Vamos a escuchar... ¿Qué pedo? ¡Ey! El día de hoy vine a la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Como muchos ya saben, soy de aquí, obviamente. Tengo un audio que es una psicofonía. No sé si conozcan las psicofonías, pero son sonidos que pueden captarse en una grabación y que se quedan ocultas en un audio. Esta psicofonía pasó justamente aquí en el fondo, justo aquí, que es la Casa de la Cultura en Irapuato. Ahorita estaba investigando un poco acerca de la Casa de la Cultura y es un edificio que fue construido en el siglo XVIII aproximadamente y que fue donado en el año 1987. Así que yo se los quiero poner aquí y que ustedes juzguen, ustedes mismos, sobre qué es lo que escuchan. Se los dejamos. Esta es la Casa de la Cultura, pero lamentablemente está cerrada el día de hoy. Adentro de esas instalaciones es cuando se grabó esta psicofonía que la verdad da mucho miedo. Les voy a contar un poquito de la historia de cómo obtuve este audio que acaban de escuchar y que de verdad sí es algo perturbador para mí. Un amigo tenía la idea de hacer un programa cultural de la ciudad, entonces uno de los primeros lugares que fue a grabar fue precisamente la Casa de la Cultura. Y mientras él estaba haciendo unas tomas, que este es el video original de la toma, ya escuchamos el audio, ahora este es el video original. Pues se alcanza a escuchar de fondo la voz de una mujer porque se escucha como entre un susurro, que no sé qué significa, pero que sí es algo que está demasiado creepy, demasiado extraño y demasiado loco. Vamos a escuchar. Se cayó el desodorante. Vamos a escuchar y yo también quiero aquí ponerlo en vivo. Se los juro que cada vez que lo escucho, me da como ñañaras. Si a lo mejor ahorita están escuchando ustedes en la computadora, yo les quiero recomendar que... Uy, como que me asusté, me agité demasiado. Les quiero recomendar que se pongan audífonos. Se los juro, ahora sí no va a ser fake, no les voy a poner gemidos. No, 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 no. Esto sí es 100% real. Pero con audífonos se alcanza como a percibir un poquito más de lo que está diciendo o lo que trata de decir. Lo que entiendo es que dice París, París Cantum o Canto. Le entiendo más como el Cantum y por eso ya había pensado que a lo mejor era latín por la terminación como UM que muchas de las veces o los textos que he podido ver en latín pues terminan como de una manera muy similar. Me han dicho muchas personas, inclusive personas que han estudiado este idioma que realmente no es latín, no saben qué idioma es. Pues esperemos que próximamente podamos saber qué es lo que nos quieren decir con este audio. Si es alguna advertencia, están pidiendo ayuda, no sé, no sé qué es lo que quieran pedir o qué es lo que está diciendo, pero creo que sí es algo que da bastante miedo. Y recuerda que puedes darle like a este video, puedes también dejar en los comentarios qué es lo que piensas que puede decir este audio o si conoces a alguien que sepa el significado, pues también lo puedes aquí comentar. Yo voy a estar leyendo ahí todos los comentarios y pues nos vemos en un próximo video. Soy Víctor González, adiós.